¿Qué tal mi gente? Brutal bronca entre Asraf y los hermanos Manuel Cortés y Alma Cortés-Bollo. Y es que por lo bicho, por lo bicho, Asraf se estaba quejando una vez más del reparto equitativo de la comida y él decía que por lo menos, ya que no se fía, deja entrever, ¿no? Por lo menos cuando se haga el reparto que estemos todos aquí. Y lo dice bajito. Esto le sirve a Manuel como para decirle que es musibilino y que dice las cosas no sé qué. Pero yo creo que Asraf en todo el vídeo que he visto, que no lo puedo poner todo porque ya sabéis cómo es. Lo he intentado en varias ocasiones, días anteriores, y al final terminan bloqueando el vídeo. Voy a intentar poner varios trocitos, varias partes. Pero creo que Asraf se confunde cuando saca cosas de fuera, cuando saca cosas de qué sitúa y dónde luz. Ahí creo que es donde se confunde porque lo tiene todo muy ganado. Y yo entiendo que se pueda quejar de la comida, el reparto que no sea equitativo. Yo veo que a mí me echáis menos. Yo eso lo puedo llegar a entender. Pero cuando él ya empieza a hablar de cosas de fuera, ahí es donde creo que él falla. ¿Vale? Entonces todo lo que lleva ganado ahora por ese bullying que se supone que le están haciendo algunos compañeros, sí que es verdad que mete en la pata cuando empieza a sacar cosas que a lo mejor no son o son de otra manera. Son de fuera, ¿no? De ser la alma bollo. Que si tú te has hecho un delujo hablando de no sé quién. En fin, estas cositas que al final, que si tú no ganas pruebas diciéndole a Manuel Cortés y Manuel le dice, bueno, ¿y tú cuántas has ganado? Pues yo gano más que tú, ¿no? En fin, son cosas que al final creo que no está haciendo bien Asraf y no le convienen, ¿no? Así que vamos a ver un trocito, vamos a ver un trocito de cómo empieza y bueno, y cómo acaban, ¿no? Que casi llegan las manos al mabollo, lo persigue que casi, casi, si Arran no se echa para atrás y se le pone un poco farruco, acaban con la mano arriba. Pregunta bajito, ¿vale? Pero ¿por qué no se nos espera para repartir? Él intenta con un tono siempre bajito, porque sabe que como él habla un poco más alto de la cuenta es como que molesta y hace una pregunta normal y corriente, ¿pero por qué no se nos espera para repartir? Aquí es donde empieza el problema, que él no se fía y cuando llega se ve que su plato ya está, ya está servido y claro, pues no se fía de los compañeros que tiene. Yo no entiendo nada, cada uno aquí reparte lo que quiere. Entonces claro, es una persona que como nadie le responde y está encorajado, pues él continúa. Entonces empieza a minar un poco la moral de los que han repartido, de los que han repartido en este caso al mabollo y su hermano Manuel, pues que le sienta mal, ¿no? Aquí se reparte equitativamente los dos hermanos, están diciendo. Equitativamente no, dice Raph, y aquí ya empieza el pique. Manuel Cortés ya está picado porque entiende que está acusando a su hermana de no haber repartido bien, ¿no? Todo el mundo se reparte y está todo el mundo detenido. Yo te he visto así echarte muchas veces más arroz. Que yo me he hecho más arroz. Yo te he hecho un falso, eso es lo que eres. Tú eres un falso y un civilino. Y un personaje, eso es lo que tú eres. Porque todas las personas que están aquí... A ver, aquí ya entiendo que en un principio también es verdad que el que está empezando a meter la pata es Manuel Cortés porque una cosa es, yo me estoy quejando de una cosa de la convivencia, yo creo que no se está repartiendo equitativamente y ahora tú le estás insultando. Falso y civilino. Entonces entiendo que aquí Manuel Cortés pues no está... Es el que ha empezado un poco a meter la pata, ¿no? Pero eso que no quita que Raph se caliente y también veo que Raph aquí podría tener mucho ganado si hubiera terminado la conversación de la siguiente forma. Deja que Manuel despotrique y lo hubiera dicho a Raph, mira, perdona, yo considero que no está repartido equitativamente pero que no pasa nada. La próxima vez me esperáis, yo veo el reparto y sin problema, aquí licuado, ¿vale? Y ahí a Raph hubiera quedado como un rey. Aquí desde primera hora llevan repartiendo a mi hermana y si la ponen es por algo. Yo le he visto. Déjanos tranquilos un ratito a Raph y dedícase. A ver, puede ser que Alma si la eligen es porque sea equitativa pero eso no quita que si se lleva mal con a Raph le pueda echar menos, ¿vale? Seguramente a Raph también estén paranoiados y a lo mejor a Alma Boyo los ha repartido equitativamente y ha dicho, cada uno que se coja el suyo, ¿vale? Cada uno que coja el que quiera porque están todos iguales. También puede ser así, también os digo. Que Raph quizás esté un poco predispuesto a que Alma Boyo no lo vaya a repartir bien, también os digo, ¿no? Porque claro, como no es algo que hayan probado pues a mí me gusta ponerme en las dos partes. A lo mejor Alma Boyo ha hecho todos los cuenquecitos, los ha repartido y ha dicho, cada uno coger el que queráis. Yo creo que los he repartido iguales. Este es un poco la forma en la que Manuel Cortés ya explota, ¿no? Deja de hacer tu concurso, te estás basando en nosotros, luego habla un rato con Bosco. Es que tú no lo conoces. Vamos a ver, él no es famoso, la famosa es mi prima y a costa de mi prima, pues él ahora se ha hecho famoso, patatín, patatán, en fin. Bueno, aquí están hablando de si el pescado, se echan cosas en cara. Aquí Manuel Cortés empieza a mencionar a la familia. Yo no sé cómo mi familia se fía de ti y a Raf se lo toma mal como diciendo, no, a la familia no la miente. Dice, no, no, yo no estoy mentando a tu familia, estoy mentando a la mía, a la mía, que no sé cómo mi familia se fía de ti. Yo no estoy mencionando a la tuya. Entonces es otro problema añadido a todas las chorradas que están hablando. ¿Tú cuántas pruebas de Lide Lleva? No, no, nada. Esto es lo que os he dicho antes, que le estaba echando un cara, no sé qué, de anda, ha ganado muchas pruebas. Y dice, ¿y tú cuántas ganas, no? Pero mirad la forma de Manuel Cortés. Entonces, ¿te me está contando? Tienes un ego que te cagas, tío. Que yo no soy tu familia ni quiero serlo. Guaf, este titular es potente, ¿eh? Yo no soy tu familia ni quiero serlo. Porque eres la persona más fea y más mala que he conocido en mi vida. Porque eres la persona más fea y más mala que he conocido en mi vida. No me da igual. Ven a mirar que esté con familia. Con la familia no te metas. Bueno, aquí dice lo de la familia y tal, y ahora aquí es cuando empieza Alma Boyo. No es meterme con mi familia. Falso y mentiroso. Evidentemente, también le devuelve el falso y mentiroso, se lo devuelve a Raph. ¡Egoísta! ¡Egoísta! ¿De quién hablaste el año pasado? ¿Que yo hablé el año pasado? Ahora no sé por qué de dónde sale a Raph aquí. Es muy torpe. ¿Y tú de quién hablaste el año pasado? Refiriéndose en un Deluxe, ¿no? ¿Qué? ¿Qué año? Creo recordar que habló de su padre. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿De qué no lo he hablado yo? ¿Veis lo que os digo? Es que esta actitud de vista desde fuera, que a lo mejor Raph es un poco más reposado y discuto de otra manera, y sí que es verdad que puede ser más civilino, como decía Manuel Cortés. Yo lo he dicho desde el principio, a mí Raph es un personaje que, con reality me gusta, porque es polémico, porque ya lo hemos visto en Gran Hermano Bip, lo hemos visto en La Casa Fuerte 2, si no recuerdo mal. Este es el tercero, y bueno, le gusta polémica, y es muy puntilloso. Cuando hay algo que no le gusta, coge a una persona y no la suelta. Eso lo he dicho siempre. Otra cosa es que, bueno, le estén haciendo un poco el vacío entre todos, quitando a Dara y el tal Jonan ese, ¿no? Que más o menos se llevan bien. Pero estas actitudes desde fuera, claro, es lo que está mal visto, y esto es que estoy seguro que están pidiendo la expulsión de Alma Boyo, porque si no fuera porque Raph se echa para atrás, que ahora lo vamos a ver, esto llega a Alma, evidentemente. ¿De quién habla de Alun Delu? ¿De quién habla de Alun Delu? El único que habla de Alun Delu. De tu propia mujer es su hermano. El único que habla de su suegra. Sinvergüenza, este señor es conocido por acostarse con mi prima, y su hermano ha acogido y ha dicho que se ha acostado con ella también, ¿vale? Porque hable de su familia. Se está refiriendo al hermano de Arraf, a Anur, Anur, Anuar, que estuvo el año pasado en Superviviente. No sé sinceramente qué es lo que dijo el año pasado. No lo vi, no sé exactamente lo que dijo, pero bueno, entiendo que lo que está diciendo Manuel Cortés porque sería así. Ahora está diciendo que también se acostó con él y se apantoja también se acostó con Anuar. No creo, ¿no? Sí, desde que se conocen, a no ser que fuera previo a conocerse. Me extraña, ¿eh? Y aquí Manuel Cortés se lo está diciendo a Adara como, ¿sabe? Como para meterla en su grupito, ¿no? Y que vea que no se junte con él y que no lo apoye tanto, ¿no? Entonces, claro, aquí que Adara no tiene nada que ver, me parece una actitud fea de Manuel Cortés de decir, bueno, ahora que te tengo aquí, te voy a decir las cosas claras para que tú sepas con quién te estás juntando. Me cago en mi puta madre, me cago. A ver, ¿de quién hablo yo en un de luz? No, que ya está bien. El único que habla en un de luz de su propia mujer es su hermano que dice que se acostó con ella. Guau, brutal. Bueno, si se la venta, amigos, que no puedo poner mucho más. Pero no sé, no sé. Aquí creo que los dos tienen parte de culpa, o los tres, ¿no? Los tres que han discutido tienen parte de culpa. Aquí, en este sentido, en esta discusión, no estoy ni más con uno que con otro. Creo que los tres están llevando las cosas muy al extremo, muy al límite. Uno pica, el otro se deja picar, luego el otro pica también y el otro responde. Uno empieza insultando, es verdad, pero Raph también luego también acaba diciéndole cosas. Es decir, ahí ha habido un partido de tenis de insulto también y de faltas de respeto y al final, pues no me puedo quedar con ninguno de los tres. Los tres lo han hecho, creo que lo han hecho mal y los tres, pues al final, es verdad que han creado contenido. Bueno, mi gente, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.